Y ahora tenemos información en desarrollo, nos enlazamos en directo con nuestra compañera Jensi López, ya que ella tiene información sobre cómo ya ha finalizado la recepción de expedientes de aspirantes a Procurador de Derechos Humanos. Según lo que ha comentado la periodista, es que hay más de 30 profesionales que presentaron su documentación, pero Jensi tiene más información. Adelante. Buenas tardes. Los parlamentarios deben elegir al nuevo Procurador de los Derechos Humanos con un total de más de 107 votos a favor. De momento, pues como les indicaba anteriormente, son 38 aspirantes quienes ya presentaron la documentación correspondiente. Recordemos que el nuevo Procurador de los Derechos Humanos debe asumir el cargo el próximo 20 de agosto para estar en este puesto durante un periodo de cinco años. Recordemos que para ser el Procurador de los Derechos Humanos se deben reunir las mismas calidades de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Además, gozará de las mismas inmunidades de los diputados del Congreso de la República.